Las Aventuras de Gorgi Hoy les presentamos El Cumpleaños de Gorgi ¡Ay! ¡Qué súper! ¡Ya amaneció! ¡Ay! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Sí! ¡Por fin hoy es mi cumpleaños y seguramente me van a regalar muchos regalos! ¡Ay! ¡Me voy a alistar rápidamente para irme a la escuela y quizás en la tarde me celebra mi cumpleaños! ¡Buenos días! ¡Buenos días, hijito! ¡Buenos días, Gorgi! ¡Hola, hermanita! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Amor! ¡Es cierto! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es cierto, amor! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Porque te dieron un día de vacaciones en tu trabajo! ¡Ay, sí! ¡Por fin un descanso! ¡Sí, ¿verdad? ¡Qué alegría! ¡Pero papi! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Por otra cosa! ¡Muy, pero muy importante! ¡Gorgi! ¡Ya vino el bus! ¡Apúrate! ¡Termina de tomar tu vaso de leche y llévate tu lonchera! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rapidito, hijito! ¡Te portas bien, hijito! ¡Y recuerda estudiar mucho! ¡Sí, papi! ¡Hola, Lancho! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, Gorgi! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Y por eso estoy muy feliz! ¡Ese, Lancho! ¡Qué amable! ¡No te hubieras molestado! ¡Gracias por recordarte! ¡Sí, Gorgi! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Porque mi papá me regaló un álbum con todas las estampas de los jugadores de fútbol! ¡Para que solo las pegue en su lugar! ¿Tendrás un poco de pegamento para pegarlas? ¡Sí, claro, Lancho! ¡Sí, aquí está! ¡Pegamento, por supuesto! ¡Gracias, Gorgi! ¡Te lo devuelvo en un momento! ¡Solo las voy a pegar antes de que empiecen las clases! ¡Qué bueno! ¡Cero y van dos! ¡Primero mis papis no se recordaron! ¡Y ahora, Lancho! ¡Hola, Panchita! ¡Hola, Sisi! ¡Hola, Gorgi! ¡Hola, chicas! ¿Saben por qué hoy es un día muy, pero muy especial? Déjame ver... ¡Sí, Gorgi! ¡Qué bueno que me recordaste! ¡Hoy es un día muy, pero muy especial! ¡Sí, Gorgi! ¡Pachita! ¡Hoy tenemos cita por la tarde en el Salón de Belleza! ¡Qué emoción! ¡Es cierto! ¡Sí, sí! ¡Hoy nos pondremos bellas! ¡Vamos a hacer una semana pasada en el Salón de Belleza! ¡Ay, disfrutan su Salón de Belleza! ¡Salón de Belleza! ¡Mujeres y sus cosas! ¡Nadie se acuerda de mi cumpleaños! ¡No puede ser! ¡Muy buenos días, chicos! El día de hoy es un día muy especial. ¿Alguien sabe por qué? ¡Sí, Maestra Clarita! Hoy es un día muy especial porque mis papis me pusieron doble banana de refacción en mi lonchera. ¡Qué bueno que te hayan enviado doble bananas de refacción en tu lonchera, Tello! Pero no me refería a eso. ¡Yo sé, Maestra! ¡Yo sé por qué es un día muy especial el día de hoy! Sí, Quincho. Dime por qué. ¡Es un día muy especial porque a Lancho le compró a su papá un álbum con todos los jugadores de fútbol! ¡Oy, oy! ¡Es cierto! ¡Oy, oy! ¡Y ya las pegué todas! ¡Oy, oy, oy, oy! No me refería tampoco a eso, Quincho. A ver, ¿alguien sabe por qué hoy es un día muy especial? Pues, chicos, hoy es un día muy especial porque el día de hoy voy a felicitar a... ¡A todo el grupo! ¡Porque sacaron excelentes notas en los exámenes de la semana pasada! ¡Hasta incluso tú, Lancho! Muy bien, chicos. Saquen sus libros de matemáticas porque vamos a dar inicio a nuestras clases. Ni mis papis, ni mis amigos, ni la Maestra Clarita, ninguno se recordó que hoy era mi cumpleaños. Yo pensé que alguien se iba a recordar y que si nadie me dijo ni siquiera felicidades. No es justo. Yo siempre cuando mis amigos cumplen años, yo les digo siempre feliz cumpleaños. Y a mí no me dijeron nada, nada de nada. ¡Qué mal! ¿No se recordaron de mi cumpleaños? ¡No puede ser! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Mi abuelita me envió esta piñata! ¿Qué gran bulla estás haciendo vos, Tacho? Sí, Borracho, es que estoy feliz porque me mandaron esta piñata. ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Y quién te mandó esa piñata, pues, Tacho? Fue mi abuelita, Borracho, y me dijo que era para cuando fuera mi cumpleaños. ¡Uy! Y además me envió esta caga con sorpresitas, con gorritos, silbatitos y también estos cuates. ¡Uy! Vos, Tacho, pero para tu cumpleaños falta mucho todavía, vos. De cierto, va Borracho. ¡Sí! ¡Vos, Tacho! ¿Qué pasó, Borracho? ¡Se me acaba de ocurrir un gran plan con tu piñata! ¡Qué bueno, Borracho! ¿Me vas a celebrar mi cumpleaños antes de tiempo, ¿verdad? ¿Me vas a celebrar mi cumpleaños? ¡No! ¿No te das cuenta que esta es nuestra oportunidad para hacer que Gorgi nunca nos vuelva a molestar? ¡Gorgi! ¿Y qué tiene que ver Gorgi con mi piñata, Borracho? Mira, pues te voy a explicar. Si mis cálculos no están mal, Gorgi cumpleaños el día de hoy. Y si esto es así, lo más probable es que le hagan una fiesta a Gorgi por su cumpleaños. ¡Qué bueno, Borracho! ¡Ay! Y mira, ¿será que nos van a invitar a la fiesta de cumpleaños de Gorgi, Borracho? ¡No! ¿Cómo vas a pensar que nos van a querer invitar a la fiesta de cumpleaños, vos, Tacho? ¡Ah! Mejor te voy a explicar el plan a vos. Seguramente el papá de Gorgi le irá a comprar su piñata. Entonces nosotros llevamos nuestra piñata a la piñatería. Nos metemos dentro de ella, luego nos llevan a la fiesta. Y cuando estén todos juntos, salimos dentro de la piñata quemando cohetes, comiéndonos el pastel. Los regalos de Gorgi nos los llevamos y todos se asustarán y se irán para siempre. Y Gorgi no tendrá más cumpleaños. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué inteligente sos, Borracho! Gracias, mi querido Tacho. Voy a ver si logro ver algún movimiento en la casa de Gorgi para saber a qué hora será la celebración. ¡Qué bueno, Rancho! ¡Ay, voy a ver qué más me mandó mi abuelito! Vamos a ver, ahí también me mandó mi abuelita el palo y el pañuelo para quebrar la piñata. ¡Uy, me lo voy a poner! Uno, dos, quince, cuatro. ¡Listo! ¡Dale, duro! ¡Tacho, Tacho! ¡Dale, duro! ¡Cuidado, le vas a pegar a los botes! ¡No, duro! ¡A la izquierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perdón, Borracho, perdón! Perdón, será. Vení a ayudarme a quitarme todo esto de encima, vos, Tacho. Sí, Borracho, con gusto. Ya voy, ya voy. ¡Apurate, querés, que nos tenemos que ir a la piñatería! Dale, duro, dale, duro, será. ¡Perdón, Borracho, perdón! Amor, solo nos falta ir a comprar la piñata de Gorgi. Sí, amor, y recuerda que Gorgi nos dijo que él quería una piñata en forma de balón de fútbol. No te preocupes, que sí me recuerdo. Nos vemos y ten listo todo para que Gorgi no sospeche nada. Con cuidado, cielo. ¡Regreso en un momento, amor! Muy buenos días, señor. Che, buen día, o pasa adelante, estás en tu casa, ¿en qué fue ese viente? Gracias. Andaba buscando una piñata y también unos dulces para la celebración del cumpleaños de mi hijito. Con mucho gusto, Che, viniste al lugar indicado. Ahora es tiempo de que pongamos la piñata en su lugar. Cargá la piñata, vos, Tacho. Apurate, apurate, rápido, rápido. Con mucho gusto, Borracho. ¡Qué bonitas están todas las piñatas! ¡Mira, Borracho, esa es del robot que sale en la televisión y aquella es de un carrito! ¡Apurate, deja de estar viendo las piñatas! ¡Apurate, apurate, metámonos, metámonos! ¡Ay, ay, ay, es cierto, Borracho! Esta podría ser la piñata que a tu hijito le gustaría, Che. ¡Correcto! Es de un balón de fútbol. Deseas que le coloque los dulces, Che. Muchas gracias. Sería bueno ponerle los dulces para que así ya vaya lista. Con gusto, con gusto. Borracho, ¿están lloviendo dulces? ¡Ay, vos, Tacho! Vos sí que no sabes nada, Mirán. ¿Cómo vas a pensar que nos están lloviendo dulces? Es que le están colocando los dulces a la piñata de una vez. ¡Qué bueno, Borracho! Entonces no vamos a tener que quebrar la piñata para comer dulces. Porque sí podemos comer un par de dulcitos, ¿verdad, Borracho? Pues pienso que sí podemos comernos un par de dulcitos, pero no muchos, Borracho. A ver, a ver, pásame ese amarillo que está ahí. ¡Te lo paso, te lo paso! Mmm, este está delicioso, vos. ¡Qué rico! Mira, traía dulce de coco. Pásame el que está ahí, ese que dice chocolate ahora, mira. ¡Qué bueno, Borracho! Muchas gracias. Me tengo que ir porque mi hijito está por llegar a casa. Che, pase, viste, que tengas un buen día. Igualmente. ¡Ay, sí que pesa esta piñata! Creo que le pusieron demasiados dulces. ¡Ay, cómo pesa! Muy bien, chicos. Terminaron las clases. Ya pueden irse. ¡Ay, todavía tengo que recoger todas estas cosas. Y no se acordaron de mi cumpleaños. ¡Ay, ay, ay, maestro! ¡No se vayan! ¡Todavía falto yo! ¡Ay! ¡No puede ser! No solo se olvidaron de mi cumpleaños, sino que ahora se olvidaron completamente de mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué bueno que traje mi patineta! Voy a tratar de alcanzarlos. Creo que Gorgi no se dio cuenta de la fiesta sorpresa. ¡Sí, Lancho! ¡Y va a estar bien divertida! Pero no hables tan fuerte, Tello, para que Gorgi no escuche. Es cierto, Lancho. Lo siento. Creo que Gorgi no sospecha nada de su fiesta de cumpleaños. ¡Sí, tienes razón, Sisi! Cuando Gorgi nos preguntó que hoy era un día muy especial, yo no había que decirle. ¿Qué es súper que se te ocurrió decirle sobre lo del salón de belleza? Por cierto, sí vamos a ir, ¿verdad? Sí, Panchita. Pero no hablemos muy fuerte, que Gorgi nos puede escuchar. Tienes razón, Sisi. ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Vamos, no me tengo que dar por vencido! ¡Los voy a tratar de alcanzar! ¡Sí! ¡Woohoo! Nos vemos, Gorgi. Que tengas una feliz tarde. ¡Gracias, maestra! ¡Uy! ¡Buenas tardes! ¡Ya vine! ¡Hola, mami! ¡Hola, papi! ¿Dónde estarán? ¡Yu-hu! ¡Hay alguien en casa! Solo falta que se hayan ido a pasear y también se hayan olvidado de mí. No solo se olvidaron de mi cumpleaños, sino que también me dejaron. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Silencio! ¡Panchita, cuidado con los regalos! ¡Mami! ¡Papi! ¿Cómo es posible que se hayan olvidado de mi cumpleaños? ¿Cómo puede ser esto así? Después de que me porto bien. Y a mis amigos que los he ayudado. ¡Qué mal! ¡Anita! ¿Dónde estás, bebé? ¡Qué extraño! Ah, pero para pedir favores, allí sí, ¿verdad? ¡Qué mal! No se acordaron de mi cumpleaños. ¡Ah! Ni siquiera un pastelito o un regalito. ¡Nada me dieron! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños de hoy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jeje! 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 ¡Muchas gracias! ¡Jeje! ¡Qué pena! ¡Jeje! ¡Sí se recordaron de mi cumpleaños! Y yo pensando que no. ¡Jeje! ¡Qué mal mi forma de pensar! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Muchas gracias! ¡Vayan a divertirse, niños! ¡Y después quebramos la piñata! ¡Jeje! 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 ¡Qué divertido! ¡Jeje! 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 ¡Súbase aquí chico! ¡Súbase! ¡Jeje! ¡Qué famoso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Allá voy! ¡Niños! ¡Es tiempo de quebrar la piñata! Muy bien. Primero va a pasar Gorgi. Y cuando te digamos que ya no, te detienes. ¡Sí, papi! ¡Tacho! ¡Tacho! ¡Despertate que ya le están pegando a la piñata a los niños! ¿Dónde vos, Rancho? ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Au! ¡Au! ¡Nadie duro! ¡Nadie duro! ¡Nadie duro! ¡Nadie duro! ¡No te propieses! ¡Espera tu turno! ¡Au! ¡Ay! 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 Te dije que solo un par de dulces nos comiéramos y por tu culpa mirá todos los que nos comimos y nos quedamos dormidos. ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Sí podemos seguir con el plan, Bostacho! ¡Por fin me toca a mí! ¡Agárrenla duro, agárrenla fuerte porque le voy a pegar con todas mis fuerzas! ¡Hagan espacio! ¡Hagan espacio! ¡Bostacho! ¡Le toca quebrar la piñata a Lancho! ¿Quién borrancho? ¡Lancho! ¡El más grandote! ¡Hacete para allá! ¡Correte! ¡Mirá! ¡Hacete para allá! ¡Ay, Bush! ¿Para dónde? ¡Si no hay lugar borrancho! ¡Correte! ¡Correte! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Que Dios felicidad! ¡Que tengas en Navidad! ¡Y a la eternidad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dios te bendiga! ¡Felicidades! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Es que ya tengo hambre! ¡Sí! ¡I-I-I-I ne-I a la pancha! ¡I-I-I-I-I! ¡ afterward Doy! ¡Ja-choo! ¡Ja-choo! ¡Ay! ¡Ja-choo! ¡Eh! ¡Ja-choo! ¡ ¡¡Desdea! ¡Ja-choo! 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 de ustedes y de mis amigos porque no me felicitaron ni se recordaron supuestamente de mi cumpleaños. ¡Qué mal mi forma de pensar! ¡Lo siento! Está bien, hijito. Te entendemos. Lo que es bueno que aprendas es que en la vida uno necesita primeramente no pensar mal de las personas cuando te dicen algo o cuando no te toman en cuenta con alguna cosa. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 4.8 que pensemos en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable. Lo de buen nombre. Si hay virtud o si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Qué súper, papá! Espero que nunca me vuelva a pasar esto. Y en lugar de pensar mal, voy a pensar en cosas buenas. ¡Qué lindo, mijito! ¡Buenita! ¡Bebé! ¡Dame mi juguete! ¡Anita! ¡Mira! ¡Te presto este otro juguetito mejor! ¡Bebé! ¡Anita! Creo que tendremos que enseñarte muchas cosas. Está bien, mami. Se lo voy a prestar. Borrancho. ¿Qué querés vos, Tacho? Mira, Borrancho. ¿Será que dieron sorpresitas en el cumpleaños de Gorgi vos? Dieron sorpresitas. ¡Ah! Mira, ya viste otra vez perdimos la oportunidad de deshacernos de Gorgi y sus amigos. ¿Todo por qué? Porque nos quedamos dormidos por comernos ese montón de dulces. Sí, Borrancho. Perdón vos. Es que estaban bien ricos, dígate. Sí, pero mira lo que causas con tus ideas. Sí, Borrancho. Y mira, vamos a comprar nuevamente mi piñata para mi cumpleaños. ¡Con sorpresa, Borrancho! ¡Con sorpresa será! ¡Sorpresa es la que te voy a dar por no fijarte, vas a ver! ¡Ay, perdón, Borrancho! ¡Ay! ¡Por lo menos me quedó el palito para quebrar la piñata! ¡Cuidado, Borrancho! ¡Cuidado, señor Borrancho! ¡Cuidado, señor Borrancho!